A partir del 2010-2011 se identifica una ruptura, una crisis de los principales consensos que había habido desde la transición. Unos consensos que habían funcionado, pero que empiezan a agrizarse, empiezan a ser cuestionados. Yo diría el momento álgico, el momento que se visibiliza esta ruptura, es el 15M del 2011, donde surgen nuevas demandas, nuevos sujetos que politizan la arena política, amplían esta arena política y surgen también nuevas demandas, demandas de participación, de transparencia. Junto a un aumento por la preocupación por la cosa pública, también hay un aumento de la desconfianza y, por tanto, de la participación directa en los asuntos públicos. Diríamos, este momento 15M, este terremoto 15M, tiene sus réplicas. Una de ellas es su réplica electoral. Y ya vemos en 2014 cómo Podemos surge, después surgen candidaturas municipalistas y un poco materializan en el ámbito electoral aquellas principales rupturas que habían surgido a partir del 2011. Aún estamos en un periodo, diríamos, de transición. Ya no estamos en aquel consenso que duró durante los 80, 90 y principios de los 2000, pero tampoco aún no tenemos consolidado un sistema de partidos, no tenemos aún consolidado una vida política en un sentido normalizado. Por lo tanto, aún están pasando muchas cosas que pueden acabar de definir cuál será el escenario futuro que tengamos en el país.